Hola amigos soy de todo un poco y hoy te presentamos lo que puede suceder al rociar una gota de estos ingredientes en los pies antes de dormir. Muchas personas tienen problemas con el sueño y para la mayoría de nosotros es realmente un gran problema. Una noche sólida de sueño significa que usted duerme para un total de 8 horas. Usted puede aprender muchos trucos y consejos que pueden ayudarle a conciliar el sueño más fácil. Algunos de ellos incluyen bajando la temperatura, el Feng Shui e incluso lámparas de roca de sal del Himalaya. Recuerde que usted necesita dormir 8 horas cada noche, no sólo una vez a la semana ni una vez al mes, es cada noche. Si estás de acuerdo con nosotros entonces es el momento de presentarte la manera de dormir 8 horas cada noche mediante el uso de aerosol hecho de aceites esenciales. Mucha gente sabe mucho acerca de los aceites esenciales para su receta casera con sólo tres ingredientes necesita manzanilla, lavanda y magnesio en aceite esencial. La manzanilla, suponemos que si usted es una persona que le gusta el té o un jardinero que está familiarizado con los beneficios de la manzanilla, si usted bebe té de manzanilla se va a calmar y relajar. Por eso aceite esencial de manzanilla puede ayudar a obtener 8 horas de sueño. Lavanda, es una flor preciosa y es relajante y calmante. Cuando usted hace un aceite esencial de lavanda es realmente potente, sólo necesita un par de gotas en su almohada. Muchas personas diluyen aceite esencial de lavanda con agua y ellos lo usan para sus hijos. Magnesio, el magnesio tiene muchos beneficios para la salud y puede ayudar con la ansiedad, la digestión, insomnio y calambres. Magnesio aceite esencial puede causar hormigueo en la piel, esto sucede si la persona es deficiente en magnesio. Es por eso que los pies son perfectos para su aplicación. El aceite esencial de magnesio no es técnicamente aceite, el nombre proviene de la sensación y la mirada. Recomendamos la compra de magnesio, aceite esencial, pero si usted está interesado usted puede hacer su propio aceite. Necesitarás 10 gotas de aceite esencial de lavanda, 10 gotas de aceite esencial de manzanilla, 4 onzas de aceite de magnesio. Las instrucciones son mezclar los ingredientes en una botella de spray grande. Recomendamos el uso de una copa. Agite la botella suavemente, se puede utilizar durante 24 a 48 aplicaciones. Recuerda que lo debes aplicar en los pies. Hola amigos, esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias.